Grado cero produce, la máquina que camina, yeah, Henry Zambrano, punto fijo Venezuela Año de 2011, rapeando desde entonces, escuchando voces y con personas, evitando roces La gente me conoce y sabe muy bien quién soy, y hasta ahorita representando, aquí estoy Así, que no me hablen de su fama, lo que o que si su malandro, que si se visten bien, allí está el peor Que hacen rapes para no pasar de moda, no me jodan, que lo de ustedes es pura coba Si quieren rap de bueno, llégate pa' mi avenida, que se está expandiendo viralmente como la gripe porcina Y las vecinas, pendiente que si aquel fuma, sin saber que su hijo venga, ya siempre se emperfuma A palabras necias, oídos sorbos, me lo dijo, me impure, para mí no es ningún estorbo Y no dejaré que otro que no trabaje, me critique, me apenareque, poco a poco tu cerebro se achique La flique es lo que venden de su merca, nos pusieron un mural y les tumbamos la cerca Agarre una silla y se siente, y guarde esa penca, y súbele volumen que empezó la fiesta Un cuarto para las doce, las doce la pilla el roce, que figura tu silueta en mundos que tú desconoces Entonces, sácala el dos y dime cómo te sientes, ya que vivimos en un mundo donde es sobresaliente Activo y pendiente con las vecinas, que quiere echar a perder tus letras y las bocinas Siempre con la mente cochina, lo que provoca es tirarle una bomba en su house y acabarla en benzina Trae lo que se hace en hora, para la jabra y la mochadora, mientras que tu mente red explora Mientras que se sigue cocinando una buena merma, desde la avenida 4 de María Auxiliadora Es una temática, solo es una práctica, que si practico con tu mente daño toda tu vara encefálica Dejo una conexión con el más vándalo, siendo franco a la hora de escribir y sonando bárbaro Sin mucho escándalo para los espantapájaros, que no es hora de espantar, es hora que escuchen lo clásico Sin manchar nada con el monocromático, sin ser autodidáctico y dejen de ser tan prácticos Llenándose la boca y que rapean bastante, men, para mí eso es demasiado interesante Pero no que me interese tu música, es que es toda tarúpida, sino que la mancha con tu cara de farsante La gente me pide ray, radaré para los que apoyan, seguimos guerreando y tumbando las murallas droyas Venimos sin freno, con algo grosero, me dicen que soy alumbrado, pero no dejaré que hoy nuevo me tumbe mi terreno Yo solo quiero un poco de respeto pa' mi nación, prender el conocimiento para cada visión Ya que la cuestión está en desarrollar nuestra música, ser apoyado y ser escuchado nuestro domen Nanananananana, paraguana, 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 paraguana,